Bueno, buen día. Estamos acá de vuelta con los puestos, como pueden ver, de la subcomisión del hincha. Acá todo el que quiera hacer el aporte tiene de vuelta la posibilidad. Vamos a estar en todos los partidos locales de San Lorenzo, hoy desde las 3 de la tarde, dos horas antes del partido. Estamos acá, como en el acceso a la Popular y a la Platea Norte, con los puestos de la gente de la subcomisión, recolectando los metros cuadrados que nos faltan para completar el fideicomiso. Bueno, yo les quería decir a toda la gente de San Lorenzo que ya estamos alrededor de los 19.000 metros cuadrados. Necesitaríamos terminar de completar los aportes, así que aquellos que todavía no lo hicieron, que se acerquen, porque la verdad que es algo que, incluso en el futuro, ser socio refundador, la mayoría de los socios de San Lorenzo van a ser socios refundadores, van a tener privilegios también y posibilidades para después, para la compra de entradas y demás. Esperamos con muchas ansias el mes que viene, que como dijo el presidente, se termine de firmar el acuerdo con el supermercado. Y bueno, esperamos que una vez firmado el acuerdo, ya se avancen en las etapas que corresponden, la construcción primero del nuevo supermercado y ya después del estadio, ¿verdad? Obviamente que siempre decimos que como subcomisión del hincha y formamos parte de la comisión de restitución histórica, tanto Adolfo Reyes como Daniel Peso, como Claudio de Simonio, Marcelo Culotta, estar presentes en las negociaciones, porque es una manera de que uno esté seguro de que eso va en el camino que tiene que ir. Así que lo que pedimos es eso. Y bueno, y a toda la gente de San Lorenzo, como siempre, que responde, que siga respondiendo, que se acerque, que este es un momento histórico, la vuelta es ahora, hay que aprovecharlo sí o sí. Todos queremos la Copa Libertadores también. No son dos objetivos incompatibles uno con el otro, al contrario. Y bueno, me parece que todo aquel que quiera hacer el aporte tiene la posibilidad, el que no lo pueda hacer en efectivo tiene la posibilidad de las 24 cuotas de 135 pesos. Así que me parece que el esfuerzo es importante y va a dar sus frutos. Así que los esperamos a todos y como decimos siempre, la vuelta es ahora.